Gracias, los amo No, ya, yo ya no tengo voz Yo ya no tengo voz Ya no tienes Imagínate, después de cantar esta canción Oye, este, sí, esta canción Explícamela por favor, Dana Paola Fíjate, yo trabajé hace años en una estación de música pop Y no oía esa estación hace, uy, qué sé, cuánto tiempo Y en la noche, la puse, otro día Y la primera canción que oí fue esta Dije, me gusta Ojalá y sea Dana Paola Porque la voy a tener en el programa Casi se traga el micrófono ahorita, ¿vieron? O sea, en serio Dije, esa rola está buena O sea, brujo y todo saliste Pero dije, ojalá y sea Dana Paola Y después cuando me dijeron Dije, ¿quién canta la del show? Me dice, Dana Paola Y dije, perfecto, es una buena rola ¿Quién la compuso? José Luis de Río Roma José Luis, ah, pues que eso es Pero además no sabía que era de Río Roma cuando la escogió Sí, justamente la canción la grabamos en febrero Y yo no sabía que era de Río Roma Entonces la canté y todo Y la grabamos, salió padrísimo Pues me dijeron, bueno, la canción es de Río Roma Yo dije, ¿cómo? Me dice, sí, José Luis de Río Roma Y me dije, ay, qué increíble ¿Cuántos años tienes? Digo, ya el toque, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Diecisiete Eres una niña Es más, eres menor de edad ¿Por qué cantas y mi cuerpo se entregó? Pues, no sé Bueno, en realidad es que La canción es muy triste Cuando cantas mi cuerpo se entregó ¿Tú piensas que no era tu voluntad? Nomás tu cuerpo dijo, bueno Pues yo supongo O sea, ¿a tu edad sí realmente te han roto el corazón? No me han roto el corazón Ok Olvídate del corazón Yo estoy preguntando por el cuerpo Que es una cosa muy... Es el templo de uno Yo creo que en eso estaba pensando José Luis Roma, ¿no? Al momento que yo canté la canción Dije, esta es una canción fuerte Y que le llega a muchísimos al final Yo antes no controlaba mi cuerpo Yo estaba en el cine Estaba en el cine No tenías control Estaba sentado en el cine Y de repente mi cuerpo decía Voy por palomitas Se iba O sea, y porque tragaba todo el tiempo Y yo no me hacía caso Suele pasar Pero luego, espérate Porque luego todo fue un show O sea, el tipo El tipo O sea, te ligaste un payaso ¿Qué? Suele pasar siempre En todas las relaciones Bueno, y que me han llegado muchísimas ¿Tú tienes relaciones sentimentales? Yo ahorita no Pero, bueno En algún caso Sí me he enamorado y todo ¿Quién dicen que andaba? Ay, todos saben Todos saben, eh Dios mío Es como Eleazar Gómez Me dicen que andabas con Eleazar ¿Es cierto? No, no es cierto Ellos dicen Ellos dicen No, es mentira De hecho les da culpa a ellos Bueno, ok Son como esos romances Estilo Crepúsculo El cual es Kirsten Stewart Y el otro, el Taylor Lounge ¿Ner? No, ese es el que salió de Jacob Yo, el Pattinson El Pattinson El Pattinson Que andaban los de Crepúsculo Y usted está O sea, ¿no se inventan esos romances juveniles Para salir en las portadas de revistas? No No, créeme que no O sea, si ando viste con él o no No ¿Nunca? No, nunca De veras Somos muy buenos amigos Nos queremos muchísimo Bueno, la novela Muchos, de hecho Pero Pero no, no, no Nada que ver O sea, que siempre que salen en novelas juveniles ¿Les inventan un romancito? ¿Juveniles de todo? Siempre Juveniles y no juveniles A todo mundo les inventan romances Y es normal, digo Es parte de todo esto O sea, no No es verdad No Ok Ya no Eres una niña ¿Te das cuenta de eso? Cambiaste los caramelos ¿Por qué? ¿Lip tip? ¿Faldas? Por los tacones Y todo Ay, que se llevó mi tacón hace rato, por cierto Sí, está bien Oye, damas y caballeros Dana Paola Que está total y absolutamente loca Porque se los digo en serio Es una niña de 17 años Y si ustedes la vieron allá arriba Así de No, mira A mi asistente, por favor, denle esto A mi contador le dan esto de acá Que además con esta voz Que estoy haciendo yo ahorita Es que en realidad mi identidad Tienes todo un equipo de trabajo Tienes músicos en vivo Que cobran Hay que pagarles Y eres una niña de 17 años 17 años No puedes tomar la vida tan en serio Trabajas mucho niña No me la tomo en serio Al contrario Creo que vivo al día Es lo más importante Y lo que pasa o lo que no pasa La verdad me da igual ¿Vive al día o es muy seria? ¿Verdad que vivo al día? Al día Ellos están de testigo Todos mis fans también están de testigo Les voy a mostrar la portada del disco Lo que mostré hace rato Era el kit de prensa Esta es la portada Que por eso venía en el kit Esta es la portada del disco Exacto ¿Cómo se llama el disco? Es homónimo De Ana Paola Sí ¿Es el primero? Es el primero Pues ahorita, ¿no? Llevo varios discos Más como de novela Y como no tan en serio Esto es como algo ya más mío Que viene como muy en serio ¿Puedo ver una imagen de Ana Paola De hace algunos añitos, por favor? ¿Hace cuántos? En Twitter alguien nos preguntó ¿Dónde habías dejado tu mundo de caramelo? Ahí ¿Por ahí? Lo dejamos Mira, justamente Ese fue el primer día de grabación de la novela Pero eso fue hace dos años, hijita No, fue hace cuatro Ya tiene cuatro años Pero yo hace cuatro años Ya era una avergonzota Y sigo igual O sea, tú hace cuatro años Eras una niña de 13 Y ahora tienes 17 Uno cambia Tiene que cambiar Tiene que querer ser Y ahora ya está toda una Enorme O sea, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? El mundo de caramelo Y mi cuerpo Y mi cuerpo Vean nomás Ay, no O sea, ¿qué onda? Ay, ¿cuántos tenías? Cinco Cinco años Sí, pero cinco años Fue hace 12 años Hace 12 años Yo ya tenía una fama Que no te puedo contar Fue los cinco años Cuando empecé Entonces ya Ya tengo un ratito Bueno, sí, sí Hace 15 años Cinco años Tenías panza Ya no tienes panza Yo hace 12 años Tenía 35 años Ahorita tengo 47 Hace 12 años Tú eras eso Ya estás mayor Ya eres un adulto Y ahora eres esto Hola ¿Qué no vas a cantar? Mi primer sencillo Que es ruleta Así se llama Mi primer sencillo Bueno, fue mi primer sencillo Se llama ruleta Ah, ruleta Muy bien Ruleta Ruleta Los dejamos con La ya crecida Dana Paola Ok,穆 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a un corte! ¡Vamos! ¡Regestamos! ¡Es de noche! ¡Y ya lleguen! Es que agarramos la sorpresa Yo ya no puedo No tengo voz, Ana Paola No tengo voz ¿Qué hago, auxilio? Acuérdate, habla desde Yo tenía un chorro de voz Más por dedicarme al cohete Solo queda un mil chisguete De aquel gran chorro de voz Habla desde aquí, recuerdo Y a poner cadenas y así Tienes una voz de aguardientoso Pero sé que no es de eso ¿Sabes, Ana? Usted es una chamaca muy bonita Yo le voy a hacer una canción Toma tu té ¿Es cierto que Gloria Trevin No te quiso dar canciones para este disco? No, fue mentira De hecho grabamos una canción para el disco Que se llamaba Mi Secreto Y al final de cuentas fue rollo de disqueras Que ya no se metió la canción Por no sé qué Porque aquí hay una canción Del maestro Sergio Andrade Es un cover ¿Es un cover de una canción de la Trevi? Así es Bueno, es de un grupo Que es Boquitas Pintadas ¿Sabes cómo es este mundo horrible De los chismes así y feos? Que la Trevi ya no te quiso dar Una de sus canciones nuevas Porque le habías hecho un cover A una de sus canciones viejas De hecho esa canción todavía ni la habían metido al disco Cuando yo estaba grabando lo de... ¿La habían metido? O sea, esa es la original ¿Esa es la original? Esa es la no puedo olvidar, la original Es muy buena canción De hecho por algo también la escogió la disquera Pero entonces tú no escoges tus canciones Sí las escojo Nada más que haz de cuenta Como todo fue un show Exacto Es que por ejemplo Grabamos como 70 maquetas Desde hace dos años De maquetas y maquetas y maquetas y maquetas Y fueron agregándose canciones Ajá Y antes de que se cerrara el disco De hecho había otra canción que se iba a meter Que ya no estuvo Cero gravedad Fue la primera de maquetas que grabé ¿Tú no te produces a ti misma? ¿O sí tomas decisiones? Sí tomo decisiones Como que ya metí más de mi cucharada Literalmente en este disco Porque antes no se podía mucho Y sí tratamos de hablar De que queremos que el disco Fuera mucho más realista Y que fueran buenas canciones Que al público le llegaran Y que pudiera tener diferentes situaciones Mira, es que tiene 17 años Y habla como si fuera un adulto Es lo que te iba a decir O sea, realmente tú quieres también Al público de tu edad más grande Pero tampoco puedes abandonar A la gente que ha crecido contigo Claro, es lo más padre Creo que los fans que han crecido conmigo También son como parte de mí Igual con los que se van agregando En la familia Es como súper padre Que ellos también Vayan viendo cómo voy creciendo ¿No? También tanto personalmente Como profesionalmente Digo, todo el tiempo ¿Por qué? Se sigue aprendiendo ¿Por qué? ¿Por qué desde los 5 años? O sea, hay fotos tuyas Que tenemos de niña De muy chiquita ¿Qué edad empezaste? A los 4 años empecé ¿Por qué? No sé Me gustaba mucho ¿Entraron tú y tu hermana? Eran las dos No sé, somos de mi prima Que la subí hace poquito ¿Pero empezaron tú y tu hermana En este medio? Así es Empezamos, entramos en Plaza Sésamo Cuando yo tenía 4 años Y bueno, fue súper Es lo que voy a contar En casa de mi abuelita Bueno, fue como súper raro Porque yo literalmente Yo no iba al casting Mira, ahí estamos Mi hermana y yo Yo no iba al casting Mi hermana era la que iba al casting Y yo me colé Bania Sí Y yo también quería Yo también quería Entonces Fue literalmente La producción que dijeron Ay, también tú Nos gusta Y yo, bueno Encantada de la vida Y yo era el mueble 64 En ese entonces O sea, mi hermana Era la que hablaba En Plaza Sésamo Y yo era la que estaba ahí corriendo Y así Pues mira, sí Sí, sí es un misterio Ya platicaremos más Y sobre todo el misterio Es por qué seguir ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir? ¿Por qué la insistencia? A tus 17 años En lugar de vivir una vida Como cualquier adolescente ¿Por qué dedicarte a chambear Todo el día? Creo que es simplemente Lo que amo Y que es parte de mí Literalmente Es parte de mí Es mi otra mitad Al final de cuentas Se me acaba el tiempo Del programa Quiero agradecerte mucho Por estar aquí A López Tarso Elena Rojo A Livia Brito Muchas gracias A los atletas paralímpicos A María Pérez Y Juan Ignacio Reyes Carlita, gracias Martín Sobrino Los dueños del segundo piso Yo, sin voz Me llamo René Franco Gracias señores Gracias en sus casas Gracias Comenzamos programas de aniversario Besitos Con Ricardo Montañer Hasta entonces Bye, los amo Sincronización Gracias por ver el video.